¡Ajá! Y otra vez a bailar con Don Jova ¡Eh, loco! ¡Anda ya! Te hicimos una vez un pacto sagrado Que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que yo era para ti, que tú eras para mí Los dos para la buena, los dos para la mala, por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, a tanto de aquel amor Tan dulce como miel, tan puro como el agua de tu manantía Por eso es que me voy, y no me da dolor Que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y yo te digo, golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Y yo te digo, golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí ¡Ja! ¿Y cómo que se baila? Suavecito, suavecito Oye, Víctor Cepeda Decimos una vez un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que yo era para ti, que tú eras para mí, los dos para la buena, los dos para la mala, por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Mataste aquel amor tan dulce como miel, tan puro como el agua de tu manantía Por eso es que me voy, y no me da dolor Que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y yo te digo, golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Y yo te digo, golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Sigue bailando señora Y amarre su perro Condoño Suenalo Golpe con golpe yo Pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Y yo te digo, golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí